Bienvenidos aficionados del Hexatron México, como ya es costumbre aquí te traemos las últimas noticias de tu reality favorito, y para que no te pierdas de ninguna, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas de ninguna noticia de tu reality favorito, y no olvides dejarme en los comentarios que te pareció el video, y que otro tipo de contenido te gustaría ver. Mira todo el video porque te contaremos todo lo que pasara hoy, jueves 11 de mayo en Hexatron México All-Star, si quieres saber quién ganara el duelo por la primera supervivencia, quién ganara la ventaja y todo lo que pasara este jueves, sigue viendo el video que aquí te contamos todo. ¿Quién gana la supervivencia hoy jueves 11 de mayo? La semana 14 del Hexatron All-Star está por concluir y este jueves habrá un nuevo duelo por la supervivencia. ¿Qué equipo enviará a un integrante del rival a eliminación? Descúbrelo. Hexatron All-Star finalizará muy pronto en las pantallas de TV Azteca. El programa definirá la suerte de Rojos y Azules, quienes contenderán hasta el cierre por alzar el campeonato. ¿Cuál de los dos conjuntos saldrá iroso del duelo por la supervivencia de este jueves 11 de mayo? Esto es lo que dicen los spoilers. Luego de ceder el control de la Villa 360 por segunda semana consecutiva, los famosos quedaron a merced de los contendientes. La baja de Nathalie Gutiérrez en el show del Día de las Madres solo redujo sus posibilidades en la contienda. Ahora poseen tres miembros en pie de guerra a comparación de los cuatro de sus oponentes. ¿Cuál será su suerte de cara a la conclusión del Hexatron All-Star? El juego por la supervivencia de este jueves 11 de mayo de 2023 habrá de condenar las aspiraciones de uno de los dos bandos en el Hexatron All-Star. ¿Quién se llevará la emisión especial de hoy? Avances y filtraciones han dejado entrever qué equipo conseguirá la ventaja y, por ende, enviará a un integrante rival a la eliminación del día siguiente. Esto es lo que sabemos. ¿Quién la gana la supervivencia de Hexatron All-Star hoy jueves 11 de mayo de 2023? De acuerdo con información especializada en brindar spoilers del segundo Hexatron All-Star, los famosos redirigirían su camino en las playas de República Dominicana. De este modo, saldrían con el brazo en alto de la supervivencia de este jueves 11 de mayo y mandarían a eliminación a un miembro de los contendientes. La fuente indicó que tanto rojos como azules participarán en el duelo para desterrar a un atleta del reality show, de ahí que, no pueden cantar victoria tan temprano. Esto coincide con los reportes del Jaime Ávila, quien estableció que los escarlatas afrontarían otra salida al cierre de la semana 14 de la competencia, la de Josué Menéndez. Esto solo reforzaría la teoría de que Matty Álvarez Terminator y Elliot Pulido Black Panther combatirían por los 2 millones de pesos ante Andrés Fierro, David Juárez, Evelyn Guijarro y Coque Guerrero. ¿Será este el escenario ideal para la final? Descúbrelo al sintonizar las emisiones del Hexatlón All-Star. ¿Quién gana la ventaja hoy jueves 11 de mayo? En este jueves 11 de mayo, la ventaja será peleada por todos los atletas para avanzar hacia la semana final. Hexatlón All-Star se encuentra en el punto más importante dentro de la competencia, por lo que todos los atletas deberán enfrentarse a varios obstáculos que los lleven a encontrar ese momento de victoria. Por lo que este jueves 11 de mayo, la pelea por la ventaja será crucial para seguir empujando a los atletas a conseguir lo mejor dentro de esta temporada. Tras varias semanas peleando por salir a flote en Hexatlón All-Star, los participantes están listos para demostrar que están dispuestos a todo con tal de conseguir la meta por la que regresaron en primer lugar, por lo que, para muchos, este es el verdadero momento de mostrar sus habilidades. En esta temporada de Hexatlón All-Star, todos los atletas han sufrido altas y bajas a lo largo de toda la competencia, por lo que en este punto es de suma importancia que todos se mantengan concentrados para poder avanzar de la mejor manera, ya que el trofeo está al final del camino esperándonos. ¿Quién gana la ventaja hoy 11 de mayo en Hexatlón All-Star? En este jueves 11 de mayo, los atletas rojos sacarán la ventaja frente a sus rivales, por lo que será en este punto de la competencia donde deberán demostrar que tienen las herramientas necesarias para llegar a la semana final, por lo que podría ser una importante temporada para ellos ya que están a tan solo un paso de coronarse como los campeones. El equipo rojo se encuentra navegando por aguas turbulentas, sin embargo, frente a los resultados que han manejado ante las eliminaciones de las últimas semanas, los atletas podrían salir con mucha ventaja en esta semana para poder enfrentar la siguiente etapa de la competencia. Evelyn le da fuerte golpe en la cabeza a un atleta. En lo que en redes sociales ya califican del mayor fraude de la historia, Evelyn dará fuerte golpe en la cabeza a atleta en el Hexatlón All-Star. Fraude, farsa, estafa, así califican ya en redes sociales esta segunda edición Hexatlón All-Star, donde además de querer hacer campeón sí o sí a Andrés Fierro. Este jueves 11 de mayo se dará una situación complicada luego de que Evelyn le dé fuerte golpe en la cabeza a un atleta en el primer duelo de la serie por la supervivencia, según el avance. Luego de la supuesta trampa que provocó la eliminación de Marisol Cordaz para que ambos equipos llegaran a la penúltima semana en igual de condición numérica en cuanto a competidores, este jueves 11 de mayo continuará el escándalo en el Hexatlón All-Star, pues, según el avance de este nuevo capítulo, Evelyn protagonizará una controversia al darle fuerte golpe a atleta en el primer enfrentamiento de la serie por la supervivencia. Tras la eliminación de Nathalie Gutiérrez, quien vivía horas extra en el Hexatlón All-Star, pues en teoría tenía que írsela. Semana pasada, pero no fue así para hacer más pareja la cosa y siendo Marisol la sacrificada, el equipo rojo se levantará de sus cenizas y ganará este jueves nuevamente el choque de la serie por la supervivencia, según el avance, aunque con Elliot Pulido utilizando su blindaje para él o alguien más y Evelyn dándole un golpe a atleta. Aunque no está claro cómo sucederá todo, Evelyn escenificará controvertido momento al darle fuerte golpe a un atleta en la cabeza, lo que podría influir en la primera y segunda batallas de la serie por la supervivencia de este jueves y viernes, así como en todo lo que debería pasar en el Hexatlón All-Star, en el que al parecer ya todo está escrito. De acuerdo con algunas páginas de spoilers se dice que Nathalie Gutiérrez abandonó el programa no porque haya sido barrida por Andrés Fierro, sino porque así se lo pidió la producción, que junto con Antonio Rosique quieren hacer campeón al velociraptor sí o sí, sin importar que sea el azul con más bajo rendimiento. En lo que califican como una farsa, un fraude, Andrés avanzará a la final, pero no por méritos propios, sino porque sus rivales bajan su ritmo, como se vio en el pasado duelo de eliminación en el que Nathalie era mejor. Pero cuando velociraptor estaba muy abajo curiosa y misteriosamente comenzó a fallar y bajó su rendimiento para convertir a su rival en el héroe que eliminará a todos y se llevará el campeonato. Filtran al atleta eliminado este viernes 12 de mayo. Con igualdad de integrantes en el Hexatlón México, finalmente se filtra atleta que será el eliminado este próximo viernes 12 de mayo en el All-Star. Los geniecillos del internet se pusieron a trabajar arduamente para finalmente darnos a conocer el nombre del atleta que sería el próximo eliminado este 12 de mayo en el Hexatlón México All-Star. Nathalie Gutiérrez fue la atleta que abandonó el programa el pasado miércoles, pero al parecer la producción del Hexatlón México All-Star hizo trampa en el duelo de eliminación para llegar a esta semana final con la misma cantidad de atletas en cada equipo, lo que aseguraría mayor competitividad con duelos auténticamente de alarido como los que se han dado. Checa quién será el eliminado este próximo viernes 12 de mayo. Esta semana hemos visto cómo Andrés Fierro sigue con todo en busca de su venganza de Elliot Pulido en el Hexatlón México All-Star, mientras que Mati Álvarez ha sucumbido contra Coque Guerrero, aunque los azules finalmente ganaron la primera prueba de la batalla por la supervivencia, poniendo contra la pared a los colorados al poner en riesgo de ser eliminado a un atleta colorado este próximo viernes 12 de mayo. Este viernes 12 de mayo, este sería el atleta eliminado del Hexatlón México All-Star. De acuerdo con las múltiples páginas de spoilers que revelan a los atletas que dejan las playas del país caribeño, el eliminado del Hexatlón All-Star 2023 será un participante del equipo rojo, y se trataría de nada más y nada menos que José Menedés. No obstante, y ya con todos con la mira en el gran premio de 2 millones de pesos, esta semana será esencial en las aspiraciones de cada uno de ellos. Con miras a una última semana del Hexatlón México All-Star a la que solo llegarán 4 y que se está poniendo color de hormiga en las playas de República Dominicana, pues las envidias, las trampas y los engaños han comenzado a relucir de cara a la batalla individual. Elliot Pulido sigue como uno de los grandes favoritos para quedarse con el título del Hexatlón México All-Star, aunque habrá que ver lo que dice Coque y su archienemigo Andrés Fierro, pues tanto el Hechicero del Aire como Velociraptor parecen llegar en su mejor momento a la batalla por el título, mientras que la tricampeona Mati ha ido perdiendo fuerza en estas últimas competencias.